¡Ey! ¡Muy buenas cabernícolas! Bienvenidos a Codita Gaming, soy Patito y esto es Europa Divisa. Seguimos los mismos jugadores, no puedo darle al play porque Rosar no ha cargado. ¿Entiendes? ¿Veis como hay mejor? Sí, sí, sí. Va fantástico. Día de día. Connecting. Se ha petado. No, no, ha llegado. Oh, sí. Venga, vamos a probar a ver qué tal va esto. Bueno, empezamos muy bien. Vamos para Tirol todos. ¿Hay gente atrás? ¿Está corriendo mucho ese tío? No, Maximus te quedas atrás. Sí, pero a tope además. Cómprate un internet. Sí, pues no sé cuál. Todo, cualquiera. Vamos a perseguir, vamos a Salzburgo. Pero por qué Colonia está en Paderborn. A mí tampoco me va a matar la tía. No sé, no sé qué pasa hoy. Ah, mira, ya está avanzado ya. Nos llegamos a Julio, metemos un pause a ver qué pasa. Avanza la alianza. O no, baja Vicenza. Por Trento a Vicenza. Eso es. Vamos por allá. Yo peto a los saballanos, tú petas así, Tenos, y listo. Venga, Colonia, acaba la guerra. A lo mejor he dicho muy rápido que los iba a petar. Me están rompiendo la boca, ¿sabes? No sé yo. Yo sigo en el 24 de junio. Gente que me dan. Pero es que sigo en el 24 de junio, que no te puedo ir a ningún lado. Tiene 28, 29. Espérate que me ganan, ¿sabes? Pues atacando ellos a través de río. Y me ganan. Yo no entiendo. ¿Qué cojones? Necesitas que vaya yo y los explote, tío. Sí, pero que no entiendo cómo es posible. Soy mal. Soy el doble. Quiero una erita. Quiero un ejército de mierda. ¿Ve a aguantar? No, no. Me voy a aguantar los cojones. Me voy a aguantar. Me ha partido la boca. Te quiero que les enseño. Espérate. No entiendo nada. A ver si llego. Ah, qué bien. El tío de 67 años. Ah, interesante. Pero Bretaña permanece. Eh, whippies. Ejército de Toko, ejército de whippeo. Se va a meter un baluá en Dinamarca. La mierda esta del líder está super open en este puto modo. Sí. Ya está muy bien. Ya no entiendo cómo me rompe tanto la cara la gente, tío. Ahora pierdo una cantidad de dinero infernal. Esa más maravillosa. Francia gana en el primer ejército permanente. Pues muy bien. Ya lo que le faltaba. Bueno, Verona por lo menos va a caer ya. Espero que tenga dinero. ¿Cuánto dinero tiene? Ahora te das cuenta. A ver qué alianzas tiene. ¿Qué alianzas tiene? Francia no está grande. Está en la mitad de su tamaño. O sea, Francia está aliada con Dinamarca, con Portugal y con el Papa. O sea, tiene Escandinavia, el sur de Italia y Portugal. No me jodas, tío. Me salta la plaga. Genial. Le buen francés. Si ya tienes la provincia que quieras, pide la paz. ¿Vas a matar a esos que faltan? Pobres. Pobres de ellos. ¿Por qué diabais? Por 24... No, 27 de septiembre. Yo estoy en el 20. Y yo... Espera, espera. Para, para. Frena, 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 por favor. ¿Qué pasa? Espera. Puedes hacerlo tú si quieres. Sí, es que no me va muy bien. Yo lo leo, ¿vale? La hermana de Carlos I es una mujer ambiciosa, con sus ojos en el trono. Si no se le hace caso, podríamos ser una guerra civil. Tengo dos opciones. O la mando a Aragón o me la quedo. La mando a Aragón, ¿no? ¿Será la Isabel esta de Castilla? Juan Abel Trané, ahí se. No, no es Isabel. Bueno, ya la voy a mandar a Aragón. ¿Y qué pasa? ¿En él? Sí, que a lo mejor es la Isabel esta... ¿Cómo se llama? Sí, Isabel, coño. ¿Qué coño? ¿Qué coño es el país de Sous este de aquí? ¿Qué es esto? Ah, esto... Un amigo que me he echado. Fuck. Bueno. Sí, venga, dale ya. Le ha mandado y que sea lo que Dios quiera. Si además tienes dos meses, ¿sabes? Ya, ya. Pero por si acaso en plan le iba a dar, ¿no? Me la quedo aquí o la mato, ¿sabes? ¿Qué pasas? ¿Por qué pausas? Yo no he pasado. Sí, tú has pasado. Virgen, he pasado de junio a octubre. Mira, vas recuperando ahí, ya estás. Vamos ahí, a tope. Altos. Magnífico. Yo quiero un 1.000 P con Aragón. Claro, pero tampoco es tarcheto, ¿sabes? España no es tacheta. Pero, pero, pero miras... Ya lo sé, tío. Es que es muy horrible. Estoy radiado diplomáticamente. No puedo ir hacia FED porque está en Otomán. No puedo ir hacia Portugal porque está Francia. Lo único que me queda es Granada y Aragón. En Otomán no te da nada. Y Granada se te ha puesto en inglés. A partir de esa menos me he movido tropas. Granada. Te está rompiendo un poco la cara, ¿no, Holanda? Es que no veo lo que pasa. Pues te está follando la boca. Básicamente. Es que sigo pausado. Espera, espera, espera. Para. O sea, no pares, no pares. Y el de Tron... Ah, mira, mira. Espera, esto es lo que yo quiero. No quiero... Vale, quiero esto. Nada. Personal Union. ¡Venga! ¡Alegría! Ahora, ahora, ahora. ¿Qué ha pasado? Unión personal. Unión personal, ¿cuál? En 1424, ¿sabes? Madre mía del amor hermoso. O sea, es que... Muy rico. A mí me parece bien, ¿eh? Sin Nápoles. Pero muy rico. Yo sigo en el 7 de octubre. Bueno, pero ahora está Granada. O sea... Yo sigo en el 5 de noviembre, te lo crees yo. Esto está injugable ahora mismo. No vengo, cómprate un puto ordenador. O sea, un puto internet. Jodería, además es una 664. Es culpa mía que tocaron los putos cables. Hombre, es culpa mía. Seguro que no es. Vaya, además... No, pero ya es raro. O sea, porque... O sea, yo no debería tener este problema. Y la línea va bien, que es el caso. Tengo un buen ping y toda la opción. No entiendo. Se me está reventando. Menos mal que tengo un general de cien. De tradición. Pues será el PC quizás. Está pasando. Que esta gente va súper atrasada. ¿Será el PC que estás haciendo cosas? Vale, ya me avanza. Dos días. Nada, vamos a esperar a... A que se cumplan los 30 segundos. Ah, mira. Y ahora por fin me puedo centrar ahí, ¿está? Pues no. Madre mía, ¿pero qué estáis haciendo? ¡Llevas por octubre! Si estamos en diciembre. Pausa. Yo estoy en diciembre ya. Yo estoy en diciembre. Bueno, estoy 26 en amiembre. ¡Qué rabia me da la gente que tiene hijos con... ¿Cuántos años tienes ya? 67 años. Es que me da una puta rabia. No puedo jugar con esta gente. La viaga. Pero solo le salen a los míos. No lo entiendo. Bueno, yo creo... Corre, muérete, Bretaña. ¿Qué pasó de ti, Colonia? ¿Qué día vais? Vamos a llegar ya a enero. Provincias unidas. Ya. No está mal, ¿no? Sigue siendo un principado. Suponía que me transformaría reino, pero vale. Ah, no aceptes. Cuando me salga el evento. No aceptes, rechazo, no. Es que no tengo huecos para transformarte... En un digno balúa. ¿Crees que la sede a Verona acabará algún año? Eh, a Saludso si le puedes firmar, échale, tío. Porque no vamos a asediar también eso. Es una puta pesera. Saludso es el único que tiene medium. Pues le adquirió... Es que me salió en ese evento de... ¿De qué? Bajo. Por cierto, cuando tengas mucho dinero, Milán... ...podrías dármelo a mí. Por Friuli. Podría. Deberías. Incluso. Inglaterra. Yo quiero a Bretaña para... ...tener ahí una base contra Francia. O sea, para que cuando... Si Francia se queda en Nia... ...pues que invada a Bretaña... ...y luego ya le puedo hacer yo lo que quiera. Ya he hecho a esta gentuza. Saludso. Deberías poder. No, medium todavía. Vale, pues le voy a medio asediar. Vale, ya cae. Mira a ver si puedes echarle ahora. Si ahora ya podrás. ¡Echalo! Todavía no. ¿Está en low? Todavía no. Pidiéndole pasta. No, no. Es que eso va a ser el asedio completo. Échale así en pasta. Si este no tendrá una mierda. Mira a ver. Bueno, tiene 200. ¿Y si ten tiene? Sí, sí. ¿Y verona? Tienen todos. Vale, vaya a estar. Espera, verona no sé. Un segundo. No, pero... 158. Verona no la eches porque ya se va a acabar esta asedio, creo. Si total tampoco va a costar tanto. Fue, me está sangrando la economía, ¿sabes? Es que piensa que todavía tengo una plaga. Si es que... Como avanzamos tan lentos... Yo avanzo, yo voy para atrás, prácticamente. ¿No puedes matarle al ejército? ¿Qué pasa de diciembre? De diciembre a abril. ¿No puedes matarle al ejército? Ha muerto el chat. No me deja pasar. Ahora falta Baud seguramente. Vale, probablemente también. Venecia acaba de comer rabo de forma extrema. Le queda Venecia y Candia. Solo quiero Venecia. Capital. Nada, tío. No se acaba el asedio este de los cojones. Si me ha salido lo de que se te muere la mitad. No se Siempre. No. Y ya no se ha salido el asedio este de los cojones. No. No se. No se ha salido el a los cojones. No, no. No se ha salido el asedio. No. No se ha salido el a los cojones. No se ha salido en su cojones. El señor de los Olvillos, no sé O sea, el carapán este Muy lamentable Y permitáis que esté pasando esto Es muy lamentable Solo digo eso Vale, ya está Verón afuera Racho Ya he llegado a 500 de desarrollo Y ganó una mierda Eh ¿Qué ha hecho Colonia? Joder, por fin me sale la puta misión Es que no me sirve para nada A tener, subir autoridad Es que da igual Lo que suban Colonia pues ha comido La provincia Wild Deck Bien ¿Qué? Bien Bien Necesito suministros navales ¿El tipo de prestigios ha sido gratis? Está bien Se está resistiendo ¿Qué has dicho? ¿Que se te está resistiendo, Bao? Si yo no soy Son Los pasajicos Pero si llevan ahí 25 horas Yo no sé Strowin Strowin ¿Mamá? 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 Pío, ser emperador es un mojón No te da prácticamente Nada O sea, te da algo, pero A lo suyo que te dispusiera Tú ganas Hombre, pero un poquito más, no sé Para lo que te obliga a hacer, para, no sé Tengo la sensación de que estamos jugando tú y yo Solo Sí, porque los demás no hablan No sé qué clase de personas Son para no hablar No observo cómo no avanzan los días Pero eso es tu culpa Única y exclusivamente Tu culpa, ¿crees que caerá Vale ya o no? No, Milán tiene tecnología otra vez Todavía no te flipes Pero Si quieres te he declarado la guerra Para ti todo Estoy aquí en guerra, pero Todo va muy lento Gobina, ¿dónde mierda está? Joder, chaval No va a durar esto, nada La verdad es que mola más bastante ¿Qué pasó esto? Mira a ver si puedes pedirle ya Mira a ver si puedes pedirle ya Niza, el dinero y todo eso Una provincia con cuatro de desarrollo Gracias, pobre mía Gracias, pobre mía Esto Hostia, se estaba Forradito, ¿no? Como te he dicho No sé si Es que Piamonte tiene Tiene mucha más desarrollo Me ha gustado más que Niza Pide las dos si puedes No, a dos no me deja O sea, a las dos se forman Pide Piamonte Sí Ya pedirás Niza ¿Qué haces, Polonia? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Gracias, pobre dinero Valaquia Me ha bajado el total income en 13 ¿Qué te pasa? Para ti todo Te veo triste Estás haciendo cosas Negativas Negativas para las personas 32 32 favores ¿Sabes? Lo mismo que te debo yo de antes Que me digas tú 32 favores En fin Vamos a dejar esto por aquí Esperemos que os haya gustado Y nada Si queréis uniros Ya veis que Países Hay unos cuantos Nos vemos Chao, chao Lo mismo que te debo yo Chau